Steve de Minecraft, no tú. Mejor tú. Y ya, Steve de Minecraft. Hablando de cancelaciones, vamos al primer juego. Aquí en Town & City. Empezamos en Rushdown, ya 12 de daño. Sí, leyendo bien las opciones de brinco. Pues sí, el chiste es no dejar que Hero lea el menú ni cargue su bola de fuego, esa que te baja 40. El Hadouken en esteroides. Ahí está respetando mucho Hero. Hero sabe que Fox es un personaje así de agresivo, sobre todo el de Geek. Sí, aparte, no quieres a Hero en un rango medio porque el trueno también baja demasiado. Entonces vamos a ver cómo Geek lidia con Hero esta vez. Uy, ahí el jab a Graham. A Power Dunk. A Power Dunk. Es lo único que le faltaba. Ahí va Love Pass, todavía no va a matar. Uy, ¿qué se va a bajar? No, sí, tiene demasiado lag el Hatchelman. A comparación de Winner's Finals, está jugando mucho lo mejor. Ya no se está dependiendo tanto del menú, aunque ahorita sacó dos cosas directas de ahí. El Edge Regrab no lo aprovechó. ¿Va ahí por el frame? Sí, aparte porque Hero también tiene... Uy, qué bueno. O sea, Hero tiene las opciones también como para no usar el menú y a lo mejor con puros aéreos, puro espasear a Fox puede también ser una amenaza. ¡Uy! ¡Uy! El escudo se fue. Y pues sí, prefirirse por el daño seguro, porque no le salió nada bueno en el menú. ¡Uy! Bueno, pero no... No hay castigo, al menos vuelve al escenario. Sí, volvió seguro, pero fue una buena jugada. O sea, qué buena. Sabiendo que el Gero Patak la invencibilidad le iba a ganar al Magic Burst y aparte lo dejó sin mana, entonces este es el momento para sacarlo del estadio y pues intentar que no regrese. Pero Kenny dice, pues no hay tanto problema. Yo voy a usar el cycle. Hace muy buena presión y hace muy buenos mix-ups entre los jabs y los grabs. Ahí va de nuevo el down throw. ¡Uy! Mira el escudo, tiene que tener mucho cuidado. El escudo es un nema-nem. ¡Oh, pensé que ese cycle había sido un side B! Y otra vez el zoom. Ahí va el up tilt, muy bien. Una de las cosas que estaba hablando hace rato con Claudio y el niño es que si tienes tú uno de los escudos, por ejemplo, tienes uno de los spells como acelerito o un cycle, es más probable que te salga zoom cuando estás fuera del estadio y el kamikaze... No va a pegar, uy. No, creo que rochó bien, ¿no? O no sé qué haya ocurrido. No lo vivió bien, más bien saltó bien Geeked. No sé si lo veiteó o simplemente fue un panic jump que terminó resultando a su favor. Sí, que le funcionó. ¡Uy! Ahí el heel. Hatchet Man, ¡uy! A punto de salir y puede haber sido algo muy catastrófico para Geeked. Pero mira, un juego, uno muy diferente a como vimos en Winner's Finals. Geeked está empezando a adaptar muy bien. Lleva como cuatro hatchets más, Geeked. Y otra vez el 1. Guay, la falta de MP no le va a permitir sacar ese spell que tenía seleccionado. Otra vez Zoom, te digo. Zoom. Aparte, creo que Zoom consume... ¡Uy, qué buena! Creo que Zoom consume menos puntos que tu opi. Entonces, es una muy buena opción cuando te estás quedando fuera de manas. Sí, pero hay que tener cuidado porque si te va el mana, ya no sabes qué. Sí. No te sirve ninguna opción. Pero volvemos a Tarman City y ¿sabes qué? No creo que vaya a cambiar de personaje. No, creo que ya está encontrando como el mojo con Hero. Exactamente. Entonces, vamos a ver si... Ya le supo en qué momento hay que sacar el menú. Steve, creo que lo está escuchando. Le dijiste que no cambiara de modo. ¿Cambió de modo? No. Pero dijiste que no iba a cambiar. ¿Cambió de skin? Oh, cambió de skin. ¿Cambió de skin entonces...? Tal vez el hamstercito lo va a bufear. Sobre todo porque el hamster... ¡Uy, qué bueno! Es mi skin. ¡Ah, qué excelente! ¡Qué buena! O sea, tres downers y se fue. Kenny empezando el segundo juego, excelente. Y fue ahí un pequeño error de... Se sobreextendió, ¿vale? Y le rompió el escudo. Kenny, Dios mío. Ahí va, no hay por opción del menú. 64 y Dios mío. Ah, porque tenía el oomf, ¿verdad? Sí. Sí. Ahí va el tilt. Ahí el... Sí, ya está teniendo más cuidado porque ve que el reflector está ahí. Sí. Tal vez... Como te digo, o sea, lee mucho el menú. Veiteando a lo mejor el reflector y pusteándose o buscando cualquier otra opción. Y pues, bueno, ahora estamos viendo un casi posible tristoc intentando cachar el recovery de Geek. Sí, Kenny, en este juego se ve muy, muy sólido. Reminecen de cómo estaba jugando contra Gumi, pero Geek dice, oye, bro, bájale un poco las revoluciones. Porque yo soy el creador de... No sé. Oh, y ahí va el furro. Sí. El furro. Oh, Thwack para hacer el two frame no le funcionó. Y el Wack. Ahí va el Wack. Igual una trayectoria interesante. El hatchet, man, cuando lo saquen del aire es una trayectoria que generalmente no te esperas, ¿no? Sí. Va bajando y en cuanto cae ya golpeó. Sí, aparte creo que lo hace a una altura, pues como dices, así cuando baja ya no... El team todavía no va a matar. Pero ya está muy complicado para que en este segundo juego. Y... Oh. Kamikaze llegó hasta allá. Kamikaze llegó hasta allá. ¿Qué pasó, Wicks? No. 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 Ojalá que vaya a una estadía de Pokémon para que el soundtrack de la banda amenice estos juegos. No, si escuchan la banda de puro de fondo. Sí se escucha, ¿no? Así. Slightly. Pero lo que importa es que se escuchen mis bellas voces. Sí. Es que yo escucho y de repente no puedo evitar tararearlo en mi mente. Ah, sí. Está difícil comentar así. Pues es que yo lo estoy disfrutando. Pero somos unos profesionales. Y a no de ser profesionales, vámonos al juego 3 de la Grand Finals de La Chosa. Encantado. Y otra vez, cambio de skin. Cambio de skin a la skin de Benjamín Quil 007. Creo que quiere expitronear con todas las skins. Desde el Uses. Uy. Ahí buscaba el 2-Frame, no lo logró. No sé si haga 2-Frame, yo creo que sí. No lo sé, tal vez por eso lo busco. No estoy seguro. Pues por si llegamos. No sé. Uy, buen 2-Frame. El segundo ya no va a volver a pegar. Creo que la importancia del Side B en este matchup es buena. Uy, ahora sí. Ese sí hizo 2-Frame. Va a cacharlo con el Down Smash. Le va a permitir agarrar la primera stock de este juego número 3. Tiene jugando muy bien ahí la presión de escudo. Tiene que tener cuidado. Uy. Sí, es como la skin de Goku esta. Aventando esos Kamehamehas. Y esos rayos que, obviamente, canónicamente tiene Goku. Uy, el Kamehamehas no lo mata, pero le bajó. Fue un buen trade. Sí, le dio mucho daño. Un excelente trade. Hace mucho no veo a un Hero que use Kamehamehas de esa manera. Sí, o sea, sabe que está al borde de la muerte. Uy. Uy, ahí. Uy, qué buen season. Season de la nada le va a permitir. Ahí va el zoom. El zoom, zoom. ¿Le sirvió para caer cuando ya no tiene inmortalidad de Fog? Sí. Pero Kenny poco a poco está trayendo esto de vuelta y la verdad está jugando bastante bien. Ahí va el backer. Situación peligrosa. Otra vez zoom. Zoom regresa sin problema. Pero está ahí uno de los jabs. Ahí va el rushdown. Vamos a ver un... ¿Less Trump? No. Uy, que va con el escudo. Creí que iba a cargarle un smash en el escudo y rompérselo, pero no. Se lo han anticipado un poco más de daño y qué buen horror. Bien espaciado ese aéreo, veiteando un ataque de nuestro compañero Kenny, que al final es castigado con ese power smash. Psycho. Y un cuidado. Esto rompe el escudo de bánker. Bastante peligroso, sí. De lo que sea. Y mata. Y ese tilt va a matar ya en 95-2-1. Matches muy rápidos. Kenny jugando muy bien. El user puede resetearlo ahora. Pero Geek te está también a dos juegos de decir, no, esto se queda aquí. No, quiero reset. Y lo he estado jugando bien, pero ¿sabes qué? Sí note una diferencia de Kenny de Windows Finals aquí. Sí, la verdad se está jugando muy, muy bien, Kenny. ¿Estás sabiendo cuándo cambiar el pacing? ¿Cuándo ir más agresivo? ¿Cuándo ir más templado? No, como el clima de ahorita. Es correcto. Siempre es correcto. Cuando lo digo yo. Cuando lo dices tú, todo lo que dices es correcto, Steve. Y pues vámonos de nuevo a Town & City. Vamos a ver cómo empieza este tercer juego. ¡Cuarto juego! Y pues vemos esos multi-japs por parte de Geek. Uy, vamos a ver ya, Block. No, no, Fascoleo. Pero buenos uppers. Uy. Uy, se casi mata. Sí. Llevándolo muy alto, no lo suficiente. Uy, Hatchet Man viéndose del otro lado. Eros para volver rápido. Y el Lows. Y buen Lows, man, sí. Ahí estamos viendo el Geek de Windows Finals. Más de nuevo, una presión muy rápida le está permitiendo. Acá con las stocks de esta manera. Sí, poco a poco Geek se está adaptando otra vez. Está acoplando al nuevo Geek porque... Sí, es que aparte como Geek viene de Winners, a lo mejor está un poco... ¡Uy! Un poquito frío. Un poquito frío, ¿no? Y confiado. Y confiado. Entonces, pues le está costando un poco de trabajo adaptarse, pero pues lo está logrando. Lentamente, pero seguro. Ahí van los japs. Es la situación... ¡Uh! Se escudó al final. Sí, creo que los dejó demasiado tiempo. ¡Ay, mira cómo se pasan esos aéreos! ¿Cómo hacen esos mix-ups de escudo? Sí, vemos Geek muy bien jugando, la verdad. ¿De dónde es Geek? La verdad, no sé. Creepso ahorita nos va a decir. Creo que es del norte, creo. Por el ST. Creo que es de Monterrey. Monterrey. Me parece. Podría ser. Y Kenny es de Guadalajara. Ahora, la ventaja es de una vida completa. Uy, le manemos otra vez. Uy, sé que estaba buscando ahí un grab, un backthrow y empezar a gimpear. Sí, buen parry, pero de todas maneras, ¡oh, el crítico, adiós! Con eso va a bastar, vámonos. Ah, nada para nadie, este juego 4. Uy. Acelerator es de los poderes más interesantes de Hero, porque no sé cómo lo haces, pero te puedes posicionar en donde tú quieras en cualquier momento. Sí, de un brinco, bueno, de un double jump estás hasta el otro lado del ST. Y lo puedes usar a tu favor para hacer cosas y para hacer cosas muy mágicas. Sí. Uy, cuidado. Aparte es complicado. Uy, sí, fue. Y pues tenemos juego 5. Aparte, Hero es un mono complicado de lavear porque imagínate que quieres lavear movimiento con el celular y tienes que estar como grandeando el menú hasta que te salga. No, es bastante complicado. Mira, con un par de que te salga, como que vas midiendo el momentum y demás. Así como, es que siempre traigo a Millie como ejemplo porque es un muy buen juego. La distancia del side y de Fox la puedes cancelar en cualquier orilla. Entonces, en cualquier escenario no hay un lugar específico en donde haces justamente esto, puedes cancelarlo. Menos en Pokémon Stadium. Pero en los otros, estilo en Dreamland, en Fountain of Dreams, en Battlefield, tienes que como que calcular tú mismo, como que vivirla y aquí cae. Y es justamente lo mismo que el acero de él, ya que sabes más o menos cómo va el momento, la velocidad. Sí, lo ves. ¿Sabes el salto hasta dónde va a llegar y si puedes ir sacando un fair quizás en lo que vas subiendo? A la mitad, sí. Y llegas y te posicionas donde quieres. Sí, buena labor por parte del buen Kenny con este giro que es, la verdad, es un mono que no vemos mucho, la verdad. Entonces, pues, llevándolo hasta estas alturas y estando a un juego del reset, pues es bastante impresionante. Ahí van los grabs, va a love throw, upper, empezar a hacer más cadenas de upper, no va a morir. Uy. Estuvo muy cerca, Doug. Bastante cerca. Vemos que Gitte está poco a poco llevándose esto, pero, pues, giro está a un golpe contundente de llevarse a la stock. O de dormirlo. Ah, el love flash. Te digo, sí. Interesante el antiaéreo ahí, bien calculado. Muy preciso, quirúrgico. Quirúrgico, porque es un hitbox súper pequeño, o sea, tienes que... ¿Y tú sabes de hitbox pequeños? Obviamente. Maldito. Y ahí la presión de escudo no va a ser suficiente. Uy, ahí el dash attack pudo haber sido un edge card interesante. Ya apenas en 10% pudo haber hecho algo muy, muy divertido. Ahí empezando a hacer el counter. Poco a poco Gitte está recuperando el Gitte de Winners Finals que vimos y otra vez con los uppers. Pero es que nunca podemos contar a un personaje como Hero Out, porque cualquier momento, uy, quería que lo pueda snuzear offstage. No hay zoom. Ahorita, uy, qué bueno que no hizo roll-in, posiblemente ya Kenny lo está esperando con algo. Buen tech le va a permitir evitar ese offsmash, pero... Sí te digo, o sea, en lo que cargas el menú, Kik ya tiene la opción para castigarlo y es lo que él está, pues, posiblemente a un stock de llevarse este torneo. Qué buena idea de... De los spot touch. Ahí el kaboom no va a pegar. Otra vez buscando el offsmash, algo grilloso. Sí. Backthrow. Uy, falló el two frame. Vamos a ver cómo... Uy, otra vez hatched man, pero bien, cayó bien con el nero. Está cayendo bastante bien, sabiendo que si cae con escudo, se va su escudo al mismo infierno. Y ahorita un recovery alto para hacer el mix-up, para que ya el oponente no esté adivinando a dónde va a estar todo el tiempo. Hace uno bajo también. Buen ángulo, sí. Ahí se tardó un poco en reaccionar Kenny para ir por un... Y aparte, buen ángulo pegándose a la pared para que, para ahora sí que para mixearle el timing del downer. Es muy importante a la hora de recuperarte que no hagas lo mismo todo el tiempo, porque si no vas a acondicionar a tu compañero, a tu oponente, más bien a que haga lo mismo. Sí. Uy, rompió el escudo en cero. Uy, con 50 de daño y esto ya está ahí, bueno, otra vez. Como que no tienes que esperar todo. Sí, cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Ahí estaba la opción de Magic Burst, pudo haber acabado con esa stock. Creo que ya. Sí, pero vamos a ver. Estamos en el last talk situation, los dos bastante even y vamos a ver que otra vez está Crackle. Uy. Uy, otra vez ese off smash. Buen air dodge le va a permitir salirse de esa situación tan incómoda. Uy, qué buen fer agresivo, viendo que Gritty ver por el backer para matarlo. Uy, en air off smash. Vamos a ver cómo regresa. Regresa agresivo. Muy bien, Kenny está regresando agresivo con esos hitboxes tan grandes que tiene el buen airway. Le leyó con un buen off smash. Y sí, ahí el rol le va a permitir a Geek rápidamente reaccionar, tomar la stock y ganar este set. ¿3 a 2? ¿Y este torneo? O fue 3-1. 3-2. 3-2. Increíble desempeño de Geek ganando la choza de los pequeñines. Excelente. Felicidades al buen Geek. Jugando muy bien y muy rápido. Y desde Winners. Pues muy, muy, muy sólido. Muy, muy sólido. Definitivamente Kenny dio mejor pelea. Sí, sí. Sí, se vio cómo se adaptó. Cambió un poco más la estrategia en lugar de estar en Winners Finals muy dependiente y usando mucho su menú, tomándose su tiempo en hacer las acciones. Geek no le da el tiempo. Entonces va a optar a este hero. No. Tengo un much além. No. No. Gracias.